Men, demuestro que tiro lo lírico, men, demuestro que tiro lo lírico Porque te dicen que soy un chavo piquera, eso lo dijo el pala, le copia el pala, es lo típico Se puede hacer lo mismo, sos una fotocopia, copia el concentrismo Que no cree en el machismo, les gustan los machos, no es lo mismo Me entiende que se me va, mi rima solo la conecta, entra, penetra, siempre es cristal Este piensa que en línea recta puede conectar, pero solo se atreve siempre a contestar Cuando quiere intentar rimar el gordo se traba Será porque una hamburguesa se le calababa, o porque no piensa bien como calaban La baldosa nunca la pisaba, que le pasaba, que aterrizaba Me parece que simplemente muestro la destreza Lo más bizarro que viene esta noche, es a este gordo tirando chorizo arriba Yo sabía que cuando sale el recovidario, pero no importa, lo dejo al chebú La verdad que ahora pierdes no es estu, que se siente que los mismos te cojan los de mi club Por eso decide falla, pero no importa, si a vos te conocen como él bengala Pero no importa suel, te da la pala Pero por Dios, estás mal en semana Pero sabés que puedo hacerlo y es así Por eso es que lo hago y es el señor Que soy lo que soñé en sí Tiraba el chorri por la mesa y se la chupabas en el comedor No me asustaba porque así te la conté Pero no importa hermano, sabés que no fracasé Te enseño todo lo que te rapé ¿Qué pasaste? Es una pelotudez Porque corre rápido mejor que vos, no la conté Pero no importa hermano, te vino a ser La gota, boludo Me robaron, me robaron ¿Qué va a previsar la fría? La fría va a la fría Invitamos Sabés que puedo hacerlo hermano Te gano un remordimiento Pero vas lento, te juro que lo siento Te enseño el trastrapazo tus condimentos Psicodélico, no imagines mi pensamiento Sigue así, por eso es que esto no es termina Destertino mina, esta es una mina de lápiz Pero le gusta la happy Por eso es que le decimos lavandina Porque anda en la mano de las mujeres No me jodas, sabés que te gano el placeré Me quiere ganar pero no puede Con estar de alta, ser lo deberé Es así porque sos la perra de acá Pero no me importa hermano, otra vez vos fracasas Por acaso te doy un repaso Soy el ocaso de tu caos Un caso para ayudar Pero sigues el rap, lo supero Te desespero, al matar esto es la perra Yau, 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 si, 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 ey Entro a ramear, ey, entro a rapear es más potente Mi estilo viene, suena y es más diferente Gordo no me hablé de los psicodélicos Patéticos que si hablo te hago quedar más delante de la gente Vos sabés por qué te lo hablo, eh ¿Te acordás el cartoncito? En un cuartito Se encerró y se largó a llorar el mariconicito Eso fue lo que pasó ¿Entendés que vengo y si ya adelgazó? Eso es mentira, demuestro lo que pasó A todo el mundo del cartón se la bajó Porque fue para allá y la verdad es el ataúd Después venía a hablar del hongo del cebu Entonces vengo, demuestro a hablar de tu crew Encima en el cristal no ve a tu nuevo esposo, el estúd El estúd El estúd De si tú sabes como él en los tres cuartos Te mato, gato, aparto, nato, nato ¿Quieres decir a eso, bolano? ¡Uno, tres, dos, dos! ¡Uno, tres, dos, dos! ¡Va, da, loco! ¡Nadie! ¡No te agarré, bolude! ¡Ya te lo dijo! ¡Mato, te dejó la priorización, boludo! ¡Ah! ¡Todo fue en el cristal, me dijeron! ¡Ah! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, afuera! 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 No querías venir para la Breedive Pero, no importa, te diste cuenta que sos un free guy Estás en libertad de todo esto En ese año lo proceso La que sos un beso Pero, no importa, te intentes decir Por eso, el que te digo que ganas tu ejerc señorita Pero no importa, tengo adrenalina Explotó porque estaba mal su cocina Focinaba ahí, olor 1, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 Se abraza Se abraza, no 4x4 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 Son las 1 recién Si, dale, dale Sería un cumpleaños esto ¿Quién controla? Esa acción porno, por favor No te vas a comba home Te digo que es un cagón Perdón que te ganes Pero si te gano No te pongas a llorar como King Kong 4x4 Ah, 4x4 Mal me olvidé, mal me olvidé Era 4x4 y me olvidé Entonces sé que son suicida Era 4x4, pero 4x4 Dan 8 pollos y te dejaste sin comida Ah, mal me olvidé 4x4 y me olvidé Perdón que sí me provoque Pero lo puse en 4x4 y acones se la coloqué Malísimo Malísimo No me entendés que te vas para Nicaragua Que hablás que desvoqué y que acones se la coloqué Si vos no la ponés ni adentro no vales de agua Ya, sabré que puedo hacerlo hermano Esto es desagua Pero vos lo que tenés es palabra Nicaragua si fuimos a tu casa hermano Y no tenés ni agua Me voy a decir que dentro por eso conecta Me parece que este solamente no le tira con la letra Que hablés de desagua o de desagüe gordos Si vos tenés tapada toda esa canaleta Ya, sabés que puedo hacerlo hermano Y este es una puta Pero no importa lo mato su subasta Sabés que le voy a ganar y no basta No tengo desagua y te lavas la cloaca Y que padeo Igualmente es el que vos te vas con la papaleo Y para para ponerle un recreo Inteligente y te bizarreo Ya, soy papaleo pero no importa Paraleo y veo Estoy y tu mamá la cojo mientras leo Por eso es que te gano y soy perceo Pero no importa te hago poner en creencia Que ese movimiento, mirarlo en su suspenso Habla de leer, pagar el libro al revés Como Paola Argento Que en su momento me falta estatura, gordura y poco talento Ya, sabés que puedo hacerlo Me parece que entras, no permanecés Igualmente entro gordo, vos vas a perder En la madriguera lo clasificaron Después lo bajaron Ves que se relajaron El descanso que tenés Me parece que puedo hacerlo Es un flote Pero no importa hermano Voy a hacerlo y que no se note Si clasificaste en la madriguera Pero hermano No tiraste ni una cota Pero está bien Ves que me relajo Yo clasifique Subí, batallé Pero no importa hermano Vos te quedaste abajo Muy lástima Mientras te veía de lejos Y tus lágrimas Sabés que puedo hacerlo y te hago daño Yo me baje y dejé Porque aparecí lo que hiciste a años Pero no me importa Están los perdaños Te voy a enseñar que no podés bajar el discaño Entendés que pasa Que no vengo a escribir Igualmente vengo siempre Entendos siempre a dividir Que hablá de que caíste hace años Y cuando caíste a la plaza Gordo puto te recibí Y digaos Sabés que puedo hacerlo Y estoy consciente Te voy a ganar Porque soy un niprotente Pero te sigo coherente Antes era bueno Pero Conex topaste con el precio ¡Tiempo! Bien, la concha de su madre Cuentas en 3, 2, 1 ¡Pasa Conex!